Bueno, los senadores del PRM, todos, pero ahí vemos que hay tres senadores del PLD que no firmaron. Ahora les voy a leer la información. A su orden, buenas. Buenas, Angelita, ¿cómo está usted? Hola, querida Lidia, ¿y tú? Estamos bien, gracias a Dios. ¿Tiene agua hoy? Eso es el único, para que sepa, porque no hay más nadie. Tranquila, tranquila, no hay nada que no sea controlado por nuestro papá Dios, así es que tranquila ahí. Está muy bonita con esta ropa. Ay, un calor, hija, que quisiera venir con ropita fresca, y ando buscando cositas. Angelita, y el activo de luz llegó, que yo creo que vamos a tener que usar de nuevo la vamparita en que son a uno de las ropas. No me diga, ¿de cuánto te llegó? De 1300. Ay, mi madre, Lidia. Ya usted sabe, el agua de 700 y pico, y usted sabe que usted sabe mirar mis condiciones, y nada, Angelito, yo estoy aquí no para abajo. Eso es insostenible. Ay, sí. Nada, pero vamos a ver, yo vi que en Moca tienen planificado unas protestas por ahí, porque ya tienen la gente desesperada, ya la gente está harta. Ay, sí, Angelita. Ya tú sabes. Gracias, mi amor, por tu sintonía. Bendiciero para ti. Y para usted lo suyo. Amén, querida, bye. Y a propósito de eso, señores, ¿verdad que los senadores, Iván Lorenzo, el de Samaná, los senadores del bloque del Partido de la Liberación Dominicana, 24 de los 27 senadores que tuvieron presente en la sesión, esos tres fueron los únicos que dieron votos negativos. El bloque del PLD, Iván Lorenzo, José del Castillo Sabiñón y Valentín Medrano pulsaron el botón no a la votación electrónica tras alegar que la ley de extinción de dominio contempla aspectos que van en contra de la Constitución, según el vocero Lorenzo. Iván Lorenzo dice que aprobado en primera lectura está contemplado como una ley ordinaria en vez de ser tomado como una ley orgánica. Ya como explicó, afecta los derechos fundamentales y ya ustedes saben lo que va a pasar porque ahí había un videíto, no sé si está disponible, cuando el presidente del Senado, el flamante ingeniero Eduardo Estrella, mi compadre, que mandó a votar y va a pasar a la historia, va a pasar a la historia, mi compadre, porque esas no son cosas que están ayudando a nadie. Esa ley de extinción de dominio, aunque en muchas partes se vea positiva, todavía aprobada como una ley, una ley que debe ser contemplada, una ley ordinaria, no una ley orgánica, va a tener efecto retroactivo y va a acabar con la mayoría de las personas que en algún momento hayan podido tener algo bajo el futuro de su trabajo. Se lo digo yo, oye, eso va a acabar con mucha gente, porque aquí desde que alguien coge un puetecito y tiene alguna diferencia contigo, de una vez quiere ir a destruirte. Y van a acabar con eso. Es algo que el presidente de la República le se comprometió con los gringos, con los rubitos, a que eso se iba a aprobar. Y aquí está siendo aprobada de manera inconstitucional, porque en ninguna parte de la Constitución de la República se permite ese tipo de cosas. Pero ellos se empeñan y vamos a ver qué va a pasar de ahora en adelante. Espero en Dios que eso nos siga para adelante, porque las cosas no van a venir bonitas para nadie y van a abusar, como lo dijo Miriam Germán aquí en Santiago cuando estuvo ahí con los empresarios. Pero como hay compromisos y hay que congraciarse con los rubitos que le debemos hasta la punta de los cabellos, se lo debemos a los rubitos, entonces hay que complacerlo. Pero ellos no tienen eso dentro de sus leyes allá. Allá no existe eso en Estados Unidos, pero hay que aprobarlo aquí. Y nosotros como somos unos lambones tumbaporvo de los gringos, ay sí, ay sí, fue en ellos que lo pidieron, hay que complacerlo. Solo que de vergüenza. Bueno, no sé si está por ahí el video de mi compadre Eduardo Estrella, el senador de Santiago. Proyecto de ley de distinción de dominio en primera leitura como ley ordinaria como probó el hemiciclo. Pasen a votar por la iniciativa 013-76. Voten. Ya, ya, yo me dio una. Voten, voten. Voten. Fue votada ordinaria la ley. La ley se está votando como ley ordinaria como aprobó el pleno. Aprobado la ley. Ventilarcia. Pasamos a votar la iniciativa 013-76. Miren, no hay. Esperemos, pues. La ley en sí, lo que se persigue con ella no es malo. Pero tiene que ser de manera orgánica que se pueda aplicar en casos de narcotráfico y corrupción. Pero ustedes verán si se pone de una ley así natural para que ustedes vean. La ley en sí, lo que se puede aplicar en casos de narcotráfico y corrupción. La ley en sí, lo que se puede aplicar en casos de narcotráfico y corrupción. La ley en sí, lo que se puede aplicar en casos de narcotráfico y corrupción. Gracias.